Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. En medio de este largo feriado de carnaval, cuyas festividades las veremos más adelante, el exsecretario de inteligencia Pablo Romero guarda prisión desde el viernes que llegó extraditado de España en el CDP de Quito. Y está a la espera de dos procesos penales, el secuestro de Fernando Valda y otro por peculado en el caso Caminito. En los dos, irá directo a audiencia de juicio. Aquí empezamos hoy. Stalin Oviedo llegó al centro de detención provisional de Quito para visitar a Pablo Romero. Es el abogado del exsecretario de inteligencia que llegó al país la noche del viernes tras ser extraditado desde España, donde estuvo durante tres años. Cerca de una hora Oviedo y Romero hablaron sobre la defensa técnica que deberá tener de ahora en adelante en dos procesos en los que ha sido vinculado. Uno de ellos es el secuestro de Fernando Valda en Colombia en 2012. Es la oportunidad de él para atenuar su pena, especialmente revelando cuál fue la participación del expresidente Rafael Correa. Hay una investigación ya evacuada. Él no podría, bajo ningún concepto, colaborar con la justicia. Es decir, lo único que cabe es la audiencia de autodellamamiento a juicio. Tienen que convocar a una audiencia. Es menester la comparecencia de los testigos que tienen vía telemática que están en la ciudad, en Colombia. Oviedo califica el caso Valda como forjado, mientras Fernando Valda considera que esta puede ser una oportunidad para conocer las conversaciones entre Romero y Correa y además la vinculación de José Serrano. Ellos tienen miedo de que al delatar la participación de Serrano, este también arremeta contra ellos revelando otras verdades sobre este caso, el caso de mi secuestro y sobre otros casos, delitos. El caso Caminito es el segundo proceso en el que está vinculado Romero por un posible peculado. También se encuentra en etapa de juicio. Por ahora, el abogado de Romero dijo que una de las primeras acciones será pedir el traslado de Romero a la cárcel 4. Él manejó la seguridad interna y externa del país hace algunos años atrás y eso requiere que las autoridades tengan un poco más de cuidado respecto a la seguridad de él. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 8 personas fallecieron y 30 resultaron heridas en un choque de un bus interprovincial y un trailer de origen peruano en la vía Naranjal, provincia del Guayas. El conductor del transporte pesado habría cometido la imprudencia. Fueron momentos desgarradores los que se vivieron. Un bus interprovincial y un trailer de origen peruano cerca de las 0 horas del sábado en el kilómetro 34 de la vía Virgen de Fátima, Puerto Inca, en Guayas, chocaron. En escena del siniestro se oían los gritos de los pasajeros de la cooperativa ecuatoriana Pullbank que resultaron heridos, clamando por auxilio. Uno de ellos cuenta a Paola que era su esposo, Nelson Romero. Que se sintió apretado y que no podía salir con los brazos, dice que se arrastró, que vio unos saquillos verdes y que por ahí se había rodado y que alguien le había ayudado. Y lo llevaron hasta un lado y ahí ya lo habían traído en la ambulancia. Fueron 30 los heridos en total que dejó el fatal accidente de tránsito. Los trasladaron en ambulancias al Hospital León Becerra de Milagro, al IES del mismo Cantón y al Hospital de Durán. Unos presentaban cuadros clínicos de menos y otros de más gravedad. Entre los más complicados estaba el de la sargenta Doris Edilma Laje Reyes. Miembro de la Policía Nacional, ella prestaba sus servicios en la unidad de contingencia penitenciaria de la zona 8 y acogiéndose a sus días franco. Esa noche viajaba hacia Machala, su ciudad natal. Cuando salía libre se iba porque su familia estaba en Machala, su bebé pequeñita que tiene una bebé, menos de dos años, un bebé de ocho años que tenían. Ella se preocupaba pues. Doris Marherida fue llevada al Hospital de Milagro donde murió a las nueve de la mañana del sábado. Fue duro la noticia porque nunca esperábamos esto, ¿qué va a pasar? Los restos de la sargento ya fueron sepultados en medio de un homenaje que le hiciera a la Policía Nacional. Fue una de las primeras mujeres de nuestro país que hizo el curso de garras avanzado en Bolivia. Es decir, una persona muy capaz. Entre los fallecidos que suman ocho está también el conductor del bus. El chofer y los dos oficiales que venían en la unidad fallecieron. Lastimosamente llevaron la peor parte lo del ecuatoriano Pullman por la imprudencia del señor conductor del tráiler. Y es que hay quienes aseguran que el chofer del automotor pesado es el responsable de este escenario. Lo detalla el tío de Brian Estrella de 22 años, quien era uno de los oficiales del bus inestrado. El tráiler ha sido imprudente, no ha visto, no ha respetado, ha estado una grúa sacando un vehículo. Por esquivar se abrió y se impactó de frente contra el bus en el que se transportaba nuestra compañera con otros pasajeros más. El accidente se registró en el inicio del feriado largo de Carnaval, para el que el gobierno había advertido que se iban a desplazar por lo menos unas 725.000 personas, lo que había que manejar con mucha más precaución de la usual. Luisa Mariela, día 24 horas. La provincia de Bolívar fue uno de los lugares más visitados durante el Carnaval. Las tradicionales comparsas, música y gastronomía han atraído a los turistas durante este feriado. Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, vivió al máximo el Carnaval. Las principales calies de esta urbe se llenaron de gente para disfrutar de danzas, coreografías y de la alegría del guarandeño, quien por estas fechas abre el corazón al Ecuador y al mundo. Bienvenido Ecuador, bienvenido el mundo a esta fiesta patrimonio intangible del Ecuador. ¡Viva Guaranda y viva el Carnaval! Alrededor de 48 comparsas fueron las que se presentaron en cinco bloques, con coloridos trajes que llenaron de algarabía a más de uno. Me encanta porque en Estados Unidos no se ve esto, no se ve este cariño que es la cultura de Guaranda. ¡Chévere! A más de Guaranda, también Chimbo y San Miguel de Bolívar fue otro de los destinos donde cientos de turistas vinieron a disfrutar de los carnavales en la provincia de Bolívar. Las jochas o regalos al Taiti Mama Carnaval son muestra de la generosidad y prosperidad de los chimbeños, quienes en cada esquina esperan a este personaje, entregándole los tradicionales platos propios de la serranía. Y lo hacemos con todo el cariño, con todo el afecto que les tenemos, porque son personas dignas que han sido nombradas por la comunidad. Mientras que Don Cauca fue quien presidió los desfiles en San Miguel de Bolívar. La música propia de esta fecha, entonada por grupos de amigos, es un ritual que a más de uno hace palpitar el corazón. Porque estos son los carnavales más bellos del mundo. Quienes visitaron esta provincia disfrutaron al máximo durante estos días de carnaval, pues aquí todo era fiesta, alegría y compartir. Estamos disfrutando cada uno de los bailes, esta es hermosa, de verdad. Carnaval es la mejor fiesta del Ecuador y en Bolívar se vive de lo mejor. Elecciones de reina, shows artísticos nacionales e internacionales fue la tónica durante estos días. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas. Y no es todo, pues en las principales calles de Riobamba, provincia de Chimborazo, también se realizó el tradicional desfile de carnaval, donde turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de las danzas folclóricas durante este feriado. La euforia del carnaval en Chimborazo era evidente con sus coterráneos y turistas. El colorido, la música y una diversidad de danzas y carros alegóricos formaron parte de este festejo en las principales calles de Riobamba. Estamos disfrutando aquí el carnaval en Chimborazo. Súper hermoso, me encanta mucho el carnaval aquí. Mamá Charba con su traje típico y ella carnaval con su tambor, bailaban el compás del carnaval. Fiesta ancestral de florecimiento y unión de culturas. Disfrutando lo que es esta interculturalidad del pueblo de Chimborazo, entre blancos, mestizos e indígenas. Estamos festejando en agradecimiento a nuestra Pachamama. ¡Viva el carnaval! Delegaciones de otros países y ciudades fueron parte de esta celebración, donde grandes y pequeños se divertían con su espuma de carnaval y polvo. Estoy divirtiéndome, ya se va toda mi enfermedad. Sin alcohol. Todo con gusto, con amigos y familiares. La provincia de Chimborazo les espera para disfrutar el resto del feriado con una variedad gastronómica y cultural llena de colorido y alegría. Que vive el carnaval con una buena chichita que nunca va a faltar. Móvete, móvete, matita de ají. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Y en Quito las calles se llenaron también de mucho color y mucha música para disfrutar del carnaval. Carros alegóricos, bailes tradicionales y máscaras fueron parte de los desfiles que dieron la bienvenida a este primer feriado largo. Todo esto pese a la lluvia capitalina. Así, cantando y bailando empezó el carnaval en Quito. Varios grupos tradicionales desfilaron por la tribuna del sur acompañados de 10 coloridos carros alegóricos. Mientras 15 comparsas pusieron a bailar a decenas de asistentes que a pesar del frío y la intensa lluvia disfrutaron del inicio del carnaval. Vieron personajes vestidos con hermosos y elegantes trajes que tenían además antifases y sus caras pintadas representando el carnaval de Venistia. También disfrutaron de las acrobacias acompañadas de hermosas mujeres que bailaron zamba haciendo vivir el famoso carnaval brasileño. Ellas integran la Escuela de Zamba Académicos Tatuapé, ganadores del Festival de Sao Paulo 2017 y 2018. También estuvo presente la diablada de Pillar o la Mama Negra y muchos bailarines. Mientras se desarrolló el desfile los ciudadanos aprovecharon para jugar con espuma de carnaval. A veces no hay dinero y preferimos quedarnos aquí para apreciar el arte, la cultura y las fiestas de aquí. Todo está bonito, han hecho una buena organización ya que en todo lado hay ahorita espectáculos, hay artistas y todo. Me parece muy buena idea. Nos hace felices porque no hemos podido salir a otro lado. En el norte de Quito se vivió el mismo desfile para que quienes se quedaron o visitaron la capital disfruten del carnaval. Lo hacemos con tranquilidad y paz. Más de mil novecientos artistas desfilaron por las calles de Quito que le dieron color a esta celebración. Andrea Sabaniego, 24 horas. Y seguimos en la capital, pues más de 50 actividades ha organizado el municipio de Quito para este carnaval. Los ciudadanos han acudido a los conciertos y también a las piscinas municipales para disfrutar de este largo feriado. Víctor Manuel y el Dandy pusieron a cantar y a bailar a los quiteños. El Parque Bicentenario fue el escenario de este concierto que se dio en el marco de las festividades del carnaval en Quito. Quería venir al concierto, ¿no? Me fui a muchos lugares para venir acá. Fantástico hasta ahorita los artistas que se han presentado. No se motiva a estar aquí dentro de la ciudad, ¿no? Y disfrutar. Hay conciertos programados hasta este lunes. Hubo quienes decidieron pasar este domingo en las piscinas municipales. Familias enteras disfrutaron del sol, de los toboganes. Los más pequeños estuvieron en boyas y otros aprendieron a saltar. Todo el agua está bonita y todo está divertido. Todo tranquilo para acá, los balnearios, la gente ha acudido de alguna manera para divertirse. En la parroquia Calacalí también vivieron con intensidad este carnaval, con música, baile y sin agua. Hermosas comparsas recorrieron las calles de Calacalí. Con todos nos hemos unido para restablecer y tratar siempre de que las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos no se termine. Durante este fin de semana se hizo un sobrevuelo para registrar la actividad en la capital. Se vio avenidas vacías y otras congestionadas, sobre todo las salidas de la ciudad. El control seguirá hasta que finalice este feriado el día martes. Una circulación, más o menos un 50% de carga vehicular. Asimismo nosotros estamos con 1.300 hombres del servicio de tránsito a nivel nacional, 177 patrulleros y 100 motos en cada uno de los tramos de concentración de accidentes de tránsito. Aún faltan dos días para que concluya el carnaval y en Quito hay muchas actividades. Andrea Samaniego, 24 horas. Y ahora nos vamos a la costa. Miles de viajeros salieron de la terminal terrestre de Guayaquil este fin de semana, especialmente hacia las playas de la costa ecuatoriana. Se espera una gran cantidad de afluencia de pasajeros en el penúltimo día de feriado de carnaval. Mitad de feriado y la afluencia de viajeros en la terminal terrestre de Guayaquil no cesa. Hay largas finas en las afueras de las boleterías, especialmente las de las cooperativas que los llevan a los baldearios de Guayas y Santelena. A Pedro, por ejemplo, lo encontramos yendo a comprar pasajes para irse a Salinas. Sí, a disfrutar con mi esposa y mi hija. Unos dos días por lo menos. El martes en la mañana pienso regresarme porque el miércoles hay que trabajar normal. Es el mismo plan con que este domingo de Guayaquil partía Rosa con toda la familia. Seis y mi mascota, porque no la dejo, porque ella es parte de mi familia. Y el de Jordi, que es oriundo de Santelena y por eso a quienes todavía no se han decidido a viajar, invita a su lugar natal. Que vayan a disfrutar, pues todo está bien chévere por allá. Eso sí, con responsabilidad, sugiere Yair. Que disfruten a lo bien el carnaval, sin exceso. Si ya sabes, si vas a tomar, no manejes porque esa nota causa accidente. Él con amigos y amigas se fue a la libertad. Y si se queda en la ciudad, dijo Rosa antes de viajar. Que disfruten igual aquí en Guayaquil, porque también es bonito disfrutar aquí en Guayaquil. Y yo regreso el martes temprano para disfrutar también, poniendo la piscina. Otro escenario que en los barrios para esta época es bastante habitual. Lo cierto es que la consigna es disfrutar el carnaval. Si mañana o lunes usted va a viajar, los buses están saliendo con más frecuencia de lo habitual y los boletos mantienen su precio regular. Luisa Marínez, día 24 horas. Continuamos con la información, amigos. Más de ocho horas de lluvias intensas. Soportó nuevamente la ciudad de Machal en la provincia del Oro. Algunas calles quedaron completamente sinundadas y al menos un centenar de personas fueron evacuadas. Cerca de las once de la noche del sábado comenzó la fuerte lluvia que una vez más a gran parte de Machal inundó. Así lo hacían las calles del centro. Algunas incluso quedaron anegadas. Y en los barrios aledaños, el agua llegaba a la altura de la rodilla dentro de las casas. Nuevamente, la una de la mañana comenzó ya a entrar el agua a la casa. Hora de cuatro o cinco horas ya estaba ya hasta la rodilla. El plan de contingencia del Código Cantonal se puso en marcha, pues había que socorrer a medio centenar de personas que terminaron siendo evacuadas. Y otras 96 que en familias de acogida fueron ubicadas en varios puntos de la ciudad. Donde el nivel del agua crecía sin parar, pues la lluvia continuó hasta la mañana del domingo en el cantón. Bomberos, militares, defensa civil atendieron las llamadas de auxilio, sacaron a las personas de sus hogares y las llevaron hasta el coliseo deportivo Walter Sacco, que es el albergue autorizado. Donde puedan dormir y que se puedan abrigar. La gente pues fue evacuada en la madrugada, estaban mojadas, estaban con mucho frío. Por eso les entregaron cochas además de colchones y mituallas. Pero lo que también le preocupa a los danificados es el estado de los enseres que dejaron botados. No se tiene la refrigeradora, se daña el motor, muebles, todas esas cosas. En la parte rural las afectaciones fueron mayores. El nivel que se hundieron hasta las camas, la ropa, todo. Esta fue la segunda lluvia intensa que soportó el cantón en esta semana. Los obreros de la municipalidad de Machala y Aguas Machalepe trabajaron desde la mañana en la limpieza de sumideros y alcantarillado sanitario y pluvial. En distintos sectores de la ciudad con trabajo manual y con el de hidrosuccionadores a fin de evacuar el agua lluvia que estaba en las calles del centro. El municipio de Machala anunció también que se suspenderán las actividades programadas para todo el fin de semana. Dentro de los eventos constaba un desfile de moda playero y un show artístico carnavalero. Luisa Mariela, es día 24 horas. Media tonelada de droga fue incautada en las terminales marítima y aérea de Guayaquil durante el fin de semana. En el puerto marítimo, tres contenedores habían sido contaminados con 423 bloques de cocaína para luego ser enviados a Holanda. Mientras que en el aeropuerto de la ciudad, un pasajero de 19 años de edad llevaba seis envolturas plásticas de leche en polvo que en su interior contenían 6.6 kilos de la misma sustancia, además de 11 paquetes tipo ladrillo. Y también, la policía encontró cerca de 310 kilos de droga en varios sacos de yute dentro de un camión que había sido abandonado en el parqueadero del centro comercial del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. En el lugar, aseguraron que buscaron al conductor del vehículo pesado, pero no apareció hasta el cierre del sitio. El alcaloide dio como resultado cocaína y se cree que venía desde Colombia para luego ser enviado a varios países de Europa. Un ciudadano intentó sobornar a un agente metropolitano de tránsito. Sin embargo, este no aceptó y puso la denuncia en la fiscalía. El caso se encuentra actualmente en instrucción fiscal. Él es Franklin Cabezas, es un agente metropolitano de tránsito. El día 18 de febrero realizó controles a vehículos públicos. Le solicitó a un conductor de bus la licencia y la matrícula del vehículo. El señor lo que hace es entregarme su cédula. Cojo la cédula y en el momento de coger la cédula siento un bulto en la parte de atrás, en la parte de abajo de la cédula. Le doy la vuelta inmediatamente y veo que era un billete de 5. Era doblado, lógicamente. El señor le hablo, abre el billete y le digo al señor que eso es prohibido hacerlo. Y el señor supo manifestar que lo había hecho porque era una ayuda para mi persona, para yo ayudarle al señor, ya que tiene un juicio de alimentos y tiene su licencia caducada. El caso fue denunciado y al señor conductor le dictaron medidas sustitutivas mientras dura la instrucción fiscal. Esperamos que en estos 30 días de la instrucción fiscal aportar con todas las pruebas, vamos a darles el respaldo a los agentes metropolitanos de tránsito. Este es un ejemplo de lucha contra la corrupción. Sin embargo, sostienen que esta práctica es común entre la ciudadanía y que hay agentes que sí aceptan ese dinero. Como le digo, es ya cada uno de profesional, ponerse el uniforme y en el momento que vean esa situación de los conductores que van a dar el dinero, lo denuncien o incluso en ese momento sin recibir los señores, no hagan eso. También a los conductores, señores vean eso, guárdense. Sabemos que hay agentes que tienen este tipo de actos de corrupción. Nosotros estamos ya tomando medidas para erradicar la corrupción ya de raíz. Una de las acciones que piensa el municipio es tener body cams para que usen los agentes. Es una camarita en donde el uniformado, el agente de tránsito o el policía metropolitano está grabando y transmitiendo en línea todo el tiempo de su funcionamiento. Nosotros estamos en el proceso de licitación, estamos capacitándoles a los agentes para que tengan este tipo de conductas y asimismo la dirección general con los altos funcionarios de la agencia metropolitana de tránsito han firmado un compromiso para someterse a pruebas de confianza. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A propósito del Día Internacional de las Enfermedades Raras, varias fundaciones se hicieron presentes en la Asamblea Nacional para exigir que haya más atención y que se los incluya en el cuadro de medicamentos. Los asambleístas pedirán información a la ministra de Salud. Pintaron sus manos y pusieron mensajes de apoyo a las enfermedades raras. En el mundo se registran 8 mil de estas enfermedades y de esas 106 hay en el país. Sus representantes llegaron a la Asamblea para exigir los tomen en cuenta. Que no solo seamos estadísticas, sino que podamos inferir aquí en la Asamblea y que nos tomen en cuenta que esta Asamblea se gradúe de verdad, que haga algo por nosotros. Mateo, de 21 años, tiene el síndrome de LEMS. Según su madre, hay un caso en el Ecuador. No tiene ojos, tiene malformación en las vías respiratorias, no tiene paladar, la lengua se eleva para atrás. Necesitamos medicinas. Lastimosamente, en nuestro país no la encontramos. Y a veces hemos tenido que buscar ayudas afuera, que sí se humanizan por nosotras, pero no es todo. Su mamá gastaba 385 dólares semanales para medicina. Lo mismo piden desde la Fundación del Síndrome de Turner. Esta enfermedad solo afecta a las mujeres y les impide el crecimiento. Hay 150 casos. Es lo que pedimos, un diagnóstico temprano y que nos ayuden con hormona para que las niñas tengan una buena calidad de vida. En el Código de la Salud se da atención prioritaria para estas enfermedades, pero aún no hay voluntad política para su aprobación. Por eso, creen que una reforma a la Ley de Discapacidades podría reforzar la ayuda a estos grupos. Es un sector de la población que se debe preocuparse. Aunque más allá de la normativa, dicen que no descartan pedir información al Ministerio de Salud. De cuáles han sido los avances, si es que hay o no centros de investigación. El tema de la compra de los medicamentos, el saber cuáles han sido las acciones del Ministerio de Salud para atender a las personas que tienen esta clase de enfermedades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y retomamos las actividades por el carnaval. En Guayaquil se lo celebró con un desfile náutico a lo largo de la Avenida 9 de Octubre, en el centro y también en el estero Salado y en el sur de la ciudad. Al final, los espectadores disfrutaron de un festival musical. Y la fiesta del carnaval se ha vivido también en Guayaquil durante este fin de semana. A las 10 de la mañana de este domingo, en el sector de la Isla Trinitaria, sur de la ciudad, se llevó a cabo la sexta edición del desfile náutico carnavalero. Un evento de fantasía, de arte, de color, que indudablemente trae consigo el entretenimiento. Familias enteras se congregaron en el malecón de la cooperativa Naciones Unidas para apreciar las seis coloridas barcazas que desfilaron sobre el estero Salado. En una había representaciones de la fauna local con cangrejos, garzas e iguanas. En otras se apreciaban figuras de Manglar y en las restantes se hacía alusión al calendario chino y a Brasil con su carnaval. Juanita y Juan Pueblo tampoco podían faltar, al igual que las embarcaciones del Cuerpo de Bomberos y de la Armada Nacional. Admirando todo esto, encontramos a Dolores Avelina, quien habita en esta cooperativa. Está muy bien para que los niños aquí vengan y se distraigan. Barlene, en cambio, resaltó el giro que ha dado la agenda turística y cultural de la ciudad. Como persona guayaquileña me siento, la verdad, feliz. Estoy sorprendida. Es que la tarde del sábado, otro desfile carnavalero recorrió la avenida 9 de octubre, que fue cerrada al tránsito. Seis carros alegóricos intercalados entre grupos de danza recorrieron el boulevard, despertando un ambiente de algarabía y verdadero carnaval. Leita bailarines del Centro Artístico Danza Latino, situado en Mapasín de Oeste, participaron. En la garrosa principal iba la reina del carnaval. Que sigamos disfrutando este carnaval con el municipio de Guayaquil, con estos desfiles maravillosos que tenemos. El público luego pudo disfrutar de un festival artístico programado en el malecón de la ciudad. Luisa Mariere, día 24 horas. Amigos, así nos estamos despidiendo. Ustedes sigan disfrutando del feriado. No se vayan, que se vienen los deportes.